¿Alguna vez? Está cambiando el disco, está presentando, está cambiando datos guardados. ¿Qué es eso? Ahí, ahí tengo la respuesta. No. Acabado. Guitar. Comic. Está mucho, pero con mayoría creo que... Ya, a lo que te dicen. O sea, es inmediato, horrible. Madre mía. Eso es, en serio. Cadena, por supuesto. Si se... Aumenta. Un pequeño punto. Un pequeño punto. El tanto que debe haber llorado. Oh, Dios mío, lo tengo todo. Tengo que ningún momento. Tengo que hacer racismo, tengo que hacer drama, Es que se lo cogen, no. Un delito Ya estoy. Tú ves. Tú ves. Mince. Before you were born. Oye. Tómala. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Racismo no, racismo. Mira, mira, mira A ver, ¿dónde está? Ve la bandera de este, ve la bandera de este Pues mira, ¡ganos plasma! ¡Ganos plasma! ¡Ah, sí que no! ¡No, no, no! ¿Ves? ¿Va a salir quien se empace aquí uno o no? ¡Venga! ¡Arnold! ¡A transformarse! ¡Te transforma, adiós! ¡No hay quien... Mira lo que pone, mira lo que pone a la izquierda, ¿vien? Mira lo que pone... ¡Venga, aquí! Nada, como... ¡Suscríbete, madre! 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 Yo estoy No, 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 tranquilo, mientras que te estás montando no te puedes matar, mientras que te estás montando no te puedes matar, eso es lo bueno No, 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 nunca vayas por ahí, nunca vayas por ahí, siempre posible cerrar, que tú eres blanco de seis personas, eh, siempre posible cerrar, si tú no siguió cerrar no te van a mover de ahí, vienen por detrás, vienen por detrás por nosotros, vienen a por nosotros, nomás, nomás DC y llevan a C, son listos los cabrones Uff, lluvia por vez, que se saben mucho de estos cabrones, me la juego, joder, eh, aquí hay uno, madre, qué tapillo, o sea, estoy en una vez feroz, tío, por favor Ah, vale, tiró los cohetes porque sí, vuelvo, 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 que estoy con el feroz y no me quiero morir Ah, me estás pegando Cuánto queda de partida, 191, por favor, vamos, voy a acabar 35-0, quiero acabar 35-0 de la partida, yo quiero, yo quiero, eh, 35-0 Toma, partida perfecta, de cabos Toma, partida perfecta, de cabos Vamos, 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 vamos